Él, Él te da ternura con palabras blancas Llenas de dulzura Él, Él te da mañana Sabe de tus penas Resuelve tus problemas Yo, despierto en ti el deseo Cuando en mis brazos Te embriagas de amor Sólo soy una historia fugaz El que enciende en tu piel Un volcán de placer Sólo soy aquel hombre sin luz Tu secreto, tu intimidad Tu noche y tu amanecer Sólo soy el amante ideal Quien se diste de soledad Cuando tú te vas Sólo soy Él, Él ve en tu mirada Un cielo de esperanza Él sabe de tus penas Tú, tú dices que lo amas Y yo quedo solo Sólo en tus palabras Sólo soy Soy una historia fugaz El que enciende en tu piel Un volcán de placer Sólo soy Aquel hombre sin luz Tu secreto, tu intimidad Tu noche y tu amanecer Tu noche y tu amanecer Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Ya no siento tu amor en mi piel Como antes sentía Hoy mis ojos se visten por ti De melancolía Y esa historia que un día escribí Con tanta alegría No ha tenido un final muy feliz ¿Quién lo diría? Ese tiempo de amor Que tú y yo Vivimos con prisa Se escapó de los dos Sin de caso Adiós su sonrisa Hoy me cuesta creer Que es verdad Que ya no te tengo Me creí con derecho Que eras mía Para vivir así Ausente de tus labios Lejos del corazón Que un día fue mi espacio Mi entrega, mi ilusión Mi pan de cada día Mi mundo, mi razón Para vivir así Viviendo entre la nada Sin ver amanecer La luz de tu alborada La luz de tu alborada Mordiendo mi dolor Me guardo la esperanza Para un tiempo mejor El amor, el amor, el amor ¿Quién lo diría? Fue tu voz Tu pasión Tu calor Todas tus caricias Hoy me duele saber Que perdí Que ya no te tengo Y me angustia La pena de ser Solo un recuerdo Para vivir así Ausente de tus labios Lejos del corazón Que un día entre mis manos Llorando de emoción Me decías No me dejes Nunca, nunca Mi amor Para vivir así Bajando entre la nada Perdido en esta ciudad Febril de tu mirada Tengo que comprender Que ya no será mí Tu nombre y tu querer Para vivir así Ausente de tus labios Lejos del corazón Que un día fue mi espacio Mi entrega, mi ilusión Mi pan de cada día Mi mundo, mi razón Mi mundo, mi razón Solo tú Para vivir así Viviendo entre la nada Sin ver amanecer La luz de tu alborada Mordiendo mi dolor Me guardo la espalda Ya no me digas Te quiero Ya no me digas Si no lo sientes Si no lo sientes más Si no lo sientes más Porque el sabor de tus labios Ya no es ni azúcar Ni sal Por donde vayas Aunque no quieras nombrarme Mi recuerdo vivirá Y esta locura De quererte De quererte A cada instante Te reclama Más y más Por donde vayas Aunque estés En otros brazos De mi no te olvidarás De mi no te olvidarás Seré la sombra Que a tu paso Cada día Una estela dejará Aunque te vayas Muy lejos Aunque de ti Me quieras arrancar Ya no me digas Te amo Que no lo siento igual Pues el sabor De tus labios Ya no es ni azúcar Ni sal Por donde vayas Aunque no quieras Nombrarme Mi recuerdo Vivirá Y esta locura De quererte A cada instante Te reclama Más y más Por donde vayas Aunque estés Por donde vayas En otros brazos En otros brazos De mi no te olvidarás Seré la sombra Que a tu paso Cada día Una estela De cara Y hoy para mí El sabor De tus labios Ya no es ni azúcar Ya no es ni azúcar Ya no es ni azúcar Otra vez, aquí me tienes Otra vez Yo que pensé que nunca iba a volver Vuelvo a tus brazos como ayer Otra vez A ti me rindo Otra vez Yo que al amor siempre le he sido infiel No puedo estar sin tu querer Seductora Tú me animas, tú me atrapas Cada hora Con tu mágica sonrisa Seductora No pensaba enamorarme Y hoy te quiero más que ayer Te quiero más que ayer Seductora Me embriadas cada día Cada hora Cada vez que te agroneas Seductora De ti no puedo alejarme Vivo y muero por tu amor Sobrevivo por tu amor Seductora Otra vez Otra vez Seductora Seductora Tú me animas, tú me atrapas Cada hora seductora, con tu mágica sonrisa, seductora, no pensaba enamorarme y hoy te quiero más que ayer, te quiero más que ayer, seductora, tu me veas cada día, cada hora, cada vez que te agonía, seductora, de ti no puedo alejarme, vivo y muero por tu amor, sobrevivo por tu amor, sedúceme, que este amor no es indecente, sedúceme, desde hoy y para siempre, sedúceme, será todo diferente, vivo y muero por tu amor, sobrevivo por tu amor, sedúceme, con tu mágica sonrisa, sedúceme, que este amor es para siempre, sedúceme, no pensaba enamorarme y hoy no puedo estar sin ti, y te quiero más que ayer, sedúceme, 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 en el vacío de esta vida, no pensaba enamorarme. Te espero ver el vacío de esta habitación Te busco por los rincones de mi corazón que pregunto a cada instante si te tengo o no te tengo si ha valido la pena por ti abandonarme Despierto el sobresalto y no te veo aquí no es juego este silencio que me torna gris que no sé si te va a amarte o tal vez te va a dejarte y acabar esta tortura alejándome regresa pronto y dime de una vez si he sido un juego o yo no sé qué y desengáñame para mi bien de esta lenta gloria y si ya tienes otro nuevo amor tal vez será mejor para los dos que yo me marche sin decir adiós de una vez de tu vida mi vida no ha sido fácil a tu alrededor heridas solo me quedan en el corazón que no sé que momento yo te abrí mis sentimientos mi ilusión mis horas nuevas mi vida entera regresa pronto y dime de una vez si he sido un juego o yo no sé qué y desengáñame para mi bien de esta lenta gloria y si ya tienes otro nuevo amor tal vez será mejor para los dos que yo me marche sin decir adiós de una vez de tu vida y si mañana yo te vuelvo a ver en una broma del destino cruel haré de cuenta que jamás te vi para toda la vida la vida para toda la vida la vida para toda la vida la vida la vida la vida la vida Música Se encienden sus ojos como dos estrellas Le tiemblan las manos como fuego lento Se llena la vida vestida de fiesta Se pinta los labios, se arregla el entalle No existe otra cosa, camina en el aire Le crecen las ganas de estar en sus brazos Solo quiere sentirse amada y deseada Cuando una mujer se enamora Le brilla la piel como aurora Cuando una mujer se enamora No importa la edad ni la hora Le asalta una vida cuando él se retrasa Esconde sus sueños cuando alguien lo llama Se siente una reina cuando él le acaricia Se entrega el amores en cuerpo y el alma Se pinta los labios, se arregla el entalle No existe otra cosa, camina en el aire Le crecen las ganas de estar en sus brazos Solo quiere sentirse amada y deseada Cuando una mujer se enamora Le brilla la piel como aurora Cuando una mujer se enamora Le brilla la piel como aurora No importa la edad ni la hora Cuando una mujer se enamora Le brilla la piel como aurora Le brilla la piel como aurora Cuando una mujer se enamora No importa la edad ni la hora Cuando una mujer se enamora Cuando una mujer se enamora Le brilla la piel como aurora Le brilla la piel como aurora Le brilla solo pienso en ti Preguntos que en ella Moral tu vivir en mis pensamientos Solo habitas tú Tu imagen, tu acento que un tiempo fue mío Se me hiciste a la noche Se me hiciste esa la noche Esperando por ti Ya ver que nunca llegaste Sin quererme dormir Sin quererme dormir Dime dónde estás Dime dónde estás Mi lecho en sí Mi lecho en sí Mi lecho en sí Mi regazo Para amarte Y otra vez Y es que llevo tan dentro de mí Mi lecho en sí 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 Mi $1,2 History en sí Cene y suites a la noche Esperando por ti Y al ver que nunca llegaste Sin quererme dormir Y aún te veo en mis sueños Aunque no estés aquí Vuelve pronto amor mío Porque espero por ti Por ti Me olvidaría de mí Si fuera necesario Me olvidaría del sol Me olvidaría del tiempo y hasta de la aurora Pero olvidarme de ti Eso ni pensarlo Porque eres cuanto quiero Mi motor, mi motor, mi vida Mi buen amor Tú solo tú Me abrigas el alma Me llenas de calma Me llenas de calma De amor y de fe Mi buen amor Tú solo tú Tú solo tú Me olvidaría de ti Y ya quién sabe de lo que he vivido Me olvidar Me olvidaría de mí Quién sabe de mis fantasías Me olvidaría de mí Quién sabe de mis fantasías Quién sabe de mí Quién sabe de mí Quién sabe de mi amor En cada latido de tu corazón Vivo en amor Tú solo tú Me abrigas el alma Me llenas de calma De amor y de fe Vivo en amor Tú solo tú Vivo en amor Vivo en amor Quiero vivir Una noche romántica Ligado a ti Como el viento a la lluvia Dejar de sentir Amores en sueños Y quedarme a vivir Solo en tu tiempo Quiero vivir Quiero vivir una noche fantástica Llenarme de ti Quedarme en tus besos Quiero construir Un amor para siempre Y grabarme en tus sentimientos Ven acércate Y acércate Bella fortuna Necesito Necesito de tu amor Mágica luna En amor En amor En amor a mi otra vez Te extraño tanto Si no vuelves Si no vuelves Un amor a mi otra vez Llegado a ti Llegado a ti Como el viento a la lluvia Dejar de sentir Amores en sueños Y llevarte a ti Y llevarte a vivir A un mundo nuevo Vename otra vez Bella fortuna Es mi triste amanecer Sin tu figura El amor en ti El amor en ti se fue Igual o calviento Donde vas Por donde estás Que no te siento Ven acércate Bella fortuna Necesito de tu amor Mágica luna Te enamorame otra vez Te extraño tanto Si no vuelves Como ayer Pierdo mi encanto Vename otra vez Bella fortuna Es mi triste amanecer Sin tu figura El amor El amor en ti se fue ¿Quién sino tú Podría darme todo? ¿Quién sino tú Para vencer mis miedos? ¿Quién sino tú ¿Quién sino tú Para enfrentar al mundo? Y así dejar De ser un vagabundo ¿Quién sino tú ¿Quién sino tú ¿Quién sino tú Podría darme el cielo? ¿Quién sino tú Para cumplir mis sueños? ¿Quién sino tú Para sentir que aún vivo? Para sentir que aún vivo De todo lo preciso Por ti la pena no existe Por ti mi historia Por ti mi historia es real Y hasta la lluvia se viste De colores y versos Cuando tú estás En ti todo es tan distinto Me gusta sal natural Por eso llevo en mi pecho Ese amor que tus labios Solo me saben dar ¿Quién sino tú Para sentir que aún vivo? Para sentir que aún vivo Por tu amor Para tomar De todo lo preciso Por ti la pena no existe Por ti mi historia es real Y hasta la lluvia se viste De colores y versos Cuando tú estás En ti todo es tan distinto Me gusta sal natural Por eso llevo en mi pecho Ese amor que tus labios Solo me saben dar Solo me saben dar Solo me saben dar Solo me saben dar Eres para mí Para decir que te quiero Yo soy para ti No me hace falta hablar Tú eres para mí Para decir que te quiero Yo soy para ti No me hace falta hablar Tú eres para mí Porque en tus ojos Yo soy para ti Gotitas de inspiración Eres para mí Como un milagro que se da Solo una vez Como un deseo que se cumple Entre cien mil Como una historia Que se escribe para dos Apareciste dando luz A mi vivir Contigo tengo mil motivos Contigo tengo mil motivos Para estar Enamorado Ilusionado de tu amor Contigo tengo nuevas fuerzas Para dar Para vivir Para reír Para soñar Tú, tú serás mi despertar Mi respiro Mi respiro Mi respiro, mi verdad Mi silencio, mi cantar Y yo cubriré tu corazón En las alas del amor En la fuerza de mi voz Serás Una eterna primavera Un lenguaje sin final Que separar el tiempo en el reno Quise buscar en otras cosas Mi ilusión Pero llegaste una mañana Y salió el sol Apareciste alumbrando Mi existir Contigo tengo mil motivos Para estar Enamorado Ilusionado De tu amor Contigo tengo nuevas fuerzas Para dar Para vivir Para reír Para soñar Tú, tú serás mi despertar Mi respiro, mi verdad Mi silencio, mi cantar Y yo cubriré tu corazón En las alas del amor Con la fuerza de mi voz Serás Una eterna primavera Una eterna primavera Vivirás por siempre en mí Cada día, cada hora Cada instante de mi vida Vivirás por siempre en mí Y yo cubriré tu corazón Y yo cubriré tu corazón En las alas del amor Con la fuerza de mi voz Serás Una eterna primavera Vivirás por siempre en mí Vivirás por siempre en mí Con la fuerza de mi voz No es la primera vez que pierdo en el amor que se me oculta el sol en primavera No es la primera vez que vuelve a suceder que tengo en mí la piel casi desierta todo a mi alrededor me sabe a lo mismo la noche o el día, ser o no ser amor vacío, amor sin tiempo amor que solo se ha llenado de silencios amor que llegas y te marchas para otra vez volver amor que juegas con mi vida dejándola en melancolía amor vacío, amor sin tiempo amor que vienes y te vas casi al momento si te has llevado de mi vida lo mejor que yo tenía al menos quédate por mi cabeza no es la primera vez no es la primera vez que vuelve a suceder que tengo en mí la piel casi desierta todo a mi alrededor me sabe a lo mismo la noche o el día, ser o no ser amor vacío, amor sin tiempo amor que solo se ha llenado de silencios amor que llegas y te marchas para otra vez volver amor que juegas con mi vida dejándola en melancolía amor vacío, amor sin tiempo amor que vienes y te vas casi al momento si te has llevado de mi vida lo mejor que yo tenía al menos quédate por última vez por última vez te He Si Teよろしく te hecha te hecha ¿De la Gracias por ver el video.